Gracias por la entrevista. Gracias por la entrevista. Gracias por la entrevista. Ya tenemos una lista de empresas locales con posibilidad de ser proveedores de la Plata Toyota aquí de Tijuana y se está trabajando con ellos también. ¿Por qué es importante que los empresarios de cada municipio de Baja California acudan con el gobernador a este tipo de giras? ¿Cuál es la importancia? Estamos estando en las giras a hablar específicamente de nuestro municipio, hablar de las oportunidades que hay en todas las actividades económicas que tenemos, que son muchas en Senada, y eso nos da un posicionamiento. Por ejemplo, nosotros en la gira aprovechamos para hacer presentaciones de nuestro municipio a los consulados, a las embajadas, a las consejerías de ProMéxico en aquellos países. Entonces, esos organismos que están allá en esos países son encargados de promover México. Y si no tienen la información específicamente de nuestra ciudad como en Senada, pues nunca lo van a hablar con posibilidades de negocios allá. Entonces, esa es la importancia de participar en esta ciencia. En cuestión de proyectos, ¿cuáles sí se concretaron y cuáles quedaron pendientes para Ensenada? Para Ensenada, podemos decir que como de Toyota fue algo muy, muy bueno, se concretaron cosas para Ensenada. Estuvimos en otras empresas como Hanjin, en unas reuniones que fueron propiciadas por la app, estuvo el director del puerto de Ensenada, ya en Carlos Auring, ya que también con nosotros. Y para ello generamos el interés de reactivar una ruta de transporte directa de Corea del Sur con Ensenada a través de esta empresa. Estuvimos también, algo así ya concreto para Ensenada, visitamos siete empresas compradoras de productos del mar en Hong Kong, de las cuales dos ya vinieron a Ensenada, de esa invitación que hicimos. Hace tres semanas vinieron a la Baja Cicud Expo, estuvieron participando dos empresas a las que visitamos. De esas dos, una está buscando ya lugar para instalarse para el proceso de Calamá. La otra empresa está pidiendo la posibilidad de instalarse para hacer comercio de productos, tener una bodega aquí. Y tenemos una tercera empresa, que es de Corea del Sur, que se dedica a un producto que es poliobretano, poliestireno, por ejemplo exactamente el detalle, pero que quiere instalarse en Ensenada para el mercado de México y el mercado de Estados Unidos. Y está buscando asociarse con un empresario local. ¿Las otras están pendientes de venir? Sí, las otras. Esto no es inmediato, ¿no? Esto es una labor de primero darte a conocer, que vayan viendo lo que tenemos, que empiece a generarse confianza. Pero bueno, hemos logrado muchas cosas en este viaje. Bueno, por lo menos hay cualquiera, hay sentido en los proyectos que se han ocurrido. Sí, claro, sí, claro. Y digo, una labor muy importante es empezar la información. Por ejemplo, la información que dejamos con el consulado de Hong Kong, con ProMéxico en China. Bueno, es información que ya empieza a divulgarse. Información de la cual ya a raíz de esto nos empiezan a pedir más información de productos específicos, precios, posibilidades de abastecimiento. Entonces, todo eso ya va generando movimiento. También un poco de tema que les dices, ¿nos gustaría su opinión respecto a la municipalización de San Juan? ¿Cómo ven, compren este proyecto de hacer el sexto? Bueno, en aras de que haya un crecimiento y desarrollo, la función de promoción, digo, lo que es crecimiento y desarrollo, para nosotros es positivo. Sin embargo, son temas que se mezclan a otro tipo de situaciones políticas y donde ya nosotros no participamos. Entonces, nosotros damos el apoyo a cualquier desarrollo, cualquier crecimiento, cualquier promoción que se quiera hacer de nuestro municipio. Entonces, es bienvenida, ¿no? Y ahorita San Quintín y toda la California Sur hasta Paralelo 28, que es parte de nuestro municipio. Y daremos el apoyo en la decisión que se tome por parte de ellos. ¿Es el diablo de municipalizar o habrá influenciación que no sea tiempo de hacer el tercero? Yo creo que hay muchos aspectos que hay que tomar en cuenta. Muchos aspectos hay que tomar en cuenta. No nada más es las necesidades específicas, sino que hay que ver muchos otros aspectos de administrativo, lo que conlleva tener un municipio independiente. Yo creo que son tiempos de ir madurando. Y la propia exigencia que ya se está dando de la comunidad del sur sobre municipalizar, pues yo creo que son indicadores que hay que tomar en cuenta como para tomar una buena decisión. Muchas gracias. Gracias.